¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy lunes 13 de enero de 2020, un espacio para ti, listos para llevarle a ustedes temas de interés, temas de política, con opinión, con análisis, temas de salud, de negocios, temas fiscales, de entretenimiento, cultura, esto y más durante la próxima hora, aquí en un espacio para ti, en Radio Chapultepec. Javier González, un buen saludarte. ¿Qué tal? Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues ahí les va el programa de hoy, tenemos ni más ni menos que a Adrián LeBarón, se acordarán, él es papá de Ronita y abuelo de cuatro de los niños muertos en Sonora, el día 4 de noviembre, nos va a platicar sobre el tema y sobre qué ha pasado, porque con tantas años que fue el crimen y todavía hay poco que ha hecho el gobierno federal y el gobierno local de Sonora también. Tenemos también a Ricardo Ramírez López, del despacho Ramírez López y Juan Carlos Sabines, del despacho Sollo, Sabines y Moreno, nos van a platicar de los impuestos, vamos a pagar más, vamos a pagar menos, cómo nos va a tratar el SAT, los pagos con tarjetas. El rostro que ahora está a la cabeza del SAT, los pagos con tarjetas y muchas cosas más. Tengan cuidado porque viene duro el año y viene también la doctora Raquel Cohen para platicarnos sobre el tema de la violencia de lo que sucedió en Coahuila, en Coahuila, en Coahuila, en la escuela, el niño plantó a su misi y demás. Si somos videojuegos o qué cosa, entonces vamos a ver qué nos dice la doctora Raquel Cohen. Hola Javier Cristín, ¿cómo les va? En este 13 de enero les comento que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cerró las puertas de la propia organización a la maestra Elba Esther Gordillo debido a que presuntamente esta última adeuda cuotas sindicales desde hace varios años. No, pues es un pretexto muy tonto. Yo creo que la verdad es que ya que se salió la señora Elba Esther Gordillo, ahora sí que es el invitado que ya no quieres que regreses a tu casa, ¿no? Ya salió, ya se fue ahí a guardar un rato en lo oscurito, en lo frío, y bueno, saliendo de eso quería regresar a la gente, pues dijeron, naranjas, aquí no pasas. Y bien hecho por la gente. Pero si ya se estaba muriendo, ¿se fue cuando estaba en prisión? Que decía, por favor, permita a mí, permita a mí, me acuerdo a mi casa. El partido ese que hizo el panel, ahora, la CENTE quiere hacer uno y Elba Esther quiere hacer otro partido. Creo que van a tener el registro, desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero bueno. El de redes sociales progresistas. Ojalá no pierda porque no sirven para nada más que para puros actos de puras cosas malas y negativas. Pues ya no tiene tantos aliados entonces en Elba Esther Gordillo. Lo compró y lo hizo con su dinero el partido y ojalá sea un mal negocio de la señora Elba Esther Gordillo y ya se mantiene de una buena vez. El presidente de la Comisión de Presupuestos, Alfonso Ramírez Cuellar de Morena, advirtió que el erario este año dejará de recaudar 879 mil millones de pesos debido, entre otros, a tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, como pueden ser con donaciones, facilidades administrativas u otros estímulos. Mira, mucho es las tasas diferenciadas de IVA que hay en la frontera. Porque ahí es sobre el 100% del consumo. Y hay otras cosas más, ¿no? Realmente siempre ha habido tasas diferentes de acuerdo a cómo funciona el país. Yo creo que lo de la frontera debería de pagar IVA completo, francamente. Pero ellos se defienden siendo, diciendo que son competitivos con Estados Unidos y que con eso se emparejan un poquito los fertones. En fin, yo creo que cada vez es menos esta diferencia. No sé si es sano que llegue a cero. Creo que tiene que haber, pues, estímulos fiscales para ciertos grupos y ciertas personas. No todo esto es malo. Fíjate que, por cierto, dos de los entrevistados que vamos a tener esta noche en el programa, Javier Amigos, justamente vienen a platicarnos de lo que nos espera a los contribuyentes cautivos en este 2020. Pero, bueno, te voy a dar un ejemplo. Mira, ¿qué tal si un día el secretario de Hacienda de este país, Andrés Manuel López, Obrador, amanece, pues, despejado y amanece realmente con brilladez, motivación y brillantez? Dice, ya no voy a hacer el Tren Maya. Ya ese dineral voy a agarrar un pedacitito de lo que era el Tren Maya y voy a hacer parques industriales en Chiapas, en Oaxaca, en toda esa zona que sigan a generar empleo, que sigan a generar desarrollo económico, no como el desastre que va a ser el Tren Maya. Pero, bueno, dice, ¿sabes qué? A estas personas que compren estas tierras les voy a dar un beneficio fiscal de que no paguen impuesto a la renta por tres años. Eso entra en estas cuentas. Es positivo en muchos casos el que haya ciertas cuestiones preferentes para fomentar, por ejemplo, en este caso sería fomentar el empleo en el sureste, donde hay menos empleo. La publicación Proceso alertó de que el empresario Javier Joaquín López Casarín, quien fuje como operador y mano derecha de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, amasó una fortuna en contratos con gobiernos estatales, fue prófugo de la justicia e incluso fue acusado por un fraude millonario perpetrado a atención y perjuicio de 26.500 maestros de Nuevo León. Es el clásico caso del prestanombre, ¿no? El operador. Tiene muchísimos prestanombres y ahí guardan cantidades, pero cenas de dinero de lo que se ha robado del erario público. En este caso, pues, este tal Javier Joaquín López Casarín, pues es operador de Marcelo Ebrard. Pero entonces, ¿dónde está la transparencia que tanto ha dicho el presidente López? A ver, hasta que en el momento... En la 4T todo va a ser transparente. Ya le empiezan a sacar a este cuate, al rato le van a sacar a una casa o a unos departamentos que tiene la señora, Francesca Ramos acá arriba en Santa Fe, o lo que se les ocurra. Porque premios tienen, ¿eh? Tienen en Francia... Ella fue esposa de Marcelo Gran, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y estuvo involucrada también en el fraude de la línea 12 del metro. De ahí salió el dinero. ¡Franchesca! Bueno, y a lo mejor tienen prestanombres también. Van a sacar ese tipo de cosas. Y ojalá... Mira, ojalá todos los ahorros de López Obrador... Primero, que el dinero esté... Que debe haber 800 mil millones del año pasado. En algún lugar. En algún lugar. Que lo saque, que lo enseñe, que esté... Que pague deuda o que haga algo realmente productivo para el país. Yo les repito, lo mejor es que pague deuda, pero que enseñe el dinero. Y que no sirva la austeridad para tirar el dinero a la basura. Y si va acumulando dinero, que pague deuda para que no le deje al que sigue, te puede hacer un raterazo el dinero en las arcas para que destroce en un año todos los ahorros. Pero eso y lo de la partida secreta del presidente López Obrador, pues va finalmente destinado hacia los programas y telares rumbo al 2020. O no, no sabemos... No sabemos esta idea de dónde acaba el destino. O sea, debe de haber, con todo el paquete, todos los ahorros que hubo, debe de haber 800 mil millones de pesos en algún lugar. Pero no es tan fácil esconder esa cantidad de dinero. No, lo tiene que enseñar, porque además es dinero del gobierno general. Lo tiene que juntar, lo tiene que enseñar y tiene que decir qué voy a hacer por esta nación. Porque si no, pues estamos peor que en la época de López Portillo. Sí, no, bueno, pues es... Ahora, si la saque, dice, señores, aquí está este dinero, resultados del ahorrado, vamos a pagar deuda, yo me paro y le aplaudo. Pero tú ves que eso haga que se entende. Yo tengo la sospecha de que ese dinero no va a estar. Entonces, eso va a ser granísimo. Espérate al domingo. Ojalá me equivoque. El gobierno de la Ciudad de México descartó poner en marcha el operativo Mochila Segura, tras el tiroteo registrado en un colegio de Torreón, en donde recordamos una maestra y el abresor, un alumno de apenas 11 años, murieron y varios estudiantes resultaron heridos. ¿Qué tragedia? Pues, en verdad, no se puede decir más de que en el Torreón. Acá, pues, la Mochila Segura no va. Yo creo que es bien difícil implementar. Son millones de niños y, bueno, puede estarse para un río. Tragedia, tragedia. Ojalá no se repita. Ni en este país, ni en ninguno. Bueno, pues, hoy salió en la mañanera alguien que se asume como secretario de Educación. Yo no había oído hablar de él. ¿López Obrador? No, un tal Esteban Obrador. ¿Y ese qué? Pues, diciendo que él como secretario de Educación... Ah, igual, cuando las malditas, ¿verdad? Exactamente, mismo. Que él iba a implementar, precisamente, que vuelvo otra vez a las escuelas, la revisión de mochilas, pero ahora por parte de los padres. Pero no ha venido pena. El único secretario de todo en este país es Andrés Manuel López Obrador, Esteban Montezuma. Para la información de todos ustedes, cobra como secretario de Educación desde que empezó el sexenio. Sí, desde que empezó el sexenio. Nomás cobra porque, pues... Pues sí, ¿cuándo dices hablar de él? Nada, no. Pero todos los secretarios están igual. Igual, igual, exactamente. Ahora, en vez de revisarle la mochila a los estudiantes, tú por un lado podés estar bien, porque es como un gobierno reactivo, no preventivo. Ya que pasó la tragedia, entonces íbamos a hacer algo. ¿Por qué no le revisan mejor a los delincuentes la compra de armas que se hace por millones de dólares? Es que no revisan, no van a revisar a ellos. Chicos, ¿por qué llevan la marihuana? Pues, ¿cómo? Afecto el negocio. ¿Nos damos un corte? Por favor, Carlos. Le recordamos que nuestra línea telefónica en cabina es 52 11 87 10. Esperamos un mensaje sin llamada. ¿Con él, Carlos? Sí, ahora mismo.